Vamos al tercer evento de la tarde Entrando rápidamente los ejemplares Acercan a Flor María B.S. el número 4 en el paño También que está afuera Lady Tsunade Entrando Flor María B. La favorita de la prueba del segundo candidato está Lady Tsunade Entrando ya a su posición La distancia es 1.100 metros preparados para la salida Un poco el profesor BM Ahora Moon Games en movimiento Un poco Moon Games Listos Preparados para la salida Se mueve y están en competencia Los participantes de Moon Games Tomando el control del evento Afuera Flor María B.S. corre en el segundo lugar En el tercero está Lady Tsunade Chantal Elizabeth está cuarto La quinta y última posición Para el profesor BM Pasan el poste de los 800 metros Y Moon Games dominando por cuerpo Y cuarto Flor María B. adelanta ahora por fuera En el segundo lugar También lo hace desde el tercero Lady Tsunade Están en mitad de la curva Moon Games dominando Un cuerpo en la ventaja Flor María B. sigue atacando afuera En el segundo lugar A cuerpo y medio afuera Está corriendo Moon Games Cuando ejemplar Lady Tsunade Cuando están entrando a la recta final Moon Games por cabeza Flaca afuera Ahora ejemplar Flor María B. pasa a la delantera Moon Games adentro para el segundo Lady Tsunade afuera Corre en el tercero 150 metros para la meta Y Flor María B. ampliando la ventaja Dos cuerpos y medio De ejemplar Moon Games que corre en el segundo lugar Flor María B. ganando la tercera de la tarde Por tres cuerpos y medio Moon Games llega a segundo Lady Tsunade tercero Cuarto el profesor BM Quinto y último Chantal Elizabeth Se lleva el triunfo en la tercera El ejemplar marcado con el número cuatro Flor María B. es la pupila del establo hermanos Lara Que entrena Richard Aristi y con el fantasma Jonathan Saldaña Logrando su segundo triunfo de la programación Esta es una hija de Sardenas en Eva Speer Criada en Aras del Mar Número cuatro Flor María B. el segundo puesto fue para el número tres Moon Games del Ramos Racing Stable Entrena Andrés Ramos y con la monta de Carlos de León La hija de Trap Game en Kentucky Moon Es una criada en Rancho San Antonio Uno, seis, tres quintos Es el tiempo final Para los mil cien metros En que se desarrolló esta tercera prueba De la programación Allí viene la número cuatro Flor María B. logrando triunfo En esta carrera Y por primera vez Desde el 28 de noviembre Y por primera vez